Para nuestro amigo de video filmaciones, Abraham, directamente desde aquí me invito a épale, épale, gracias, 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 gracias. Aquí estamos nuevamente para ti, en este segmento musical, vamos a bailar y a disfrutar, esto se baila, pegadito y a cartoncito, dicen por ahí, se me dice, zorrájale. Más te, más te, más te, más te, más te. Música Yo tengo una yaquesita, que se bucho en su olorada, y cuando ya ve la cumbia, el que la ve, se ve la cumbia. Música Yo tengo una yaquesita, que se bucho en su olorada, y cuando ya ve la cumbia, el que la ve, se enamora. Ay, yaquesita, ay, yaquesita, tiene tu cuerpo hermoso, que parece sirenita. Ay, yaquesita, ay, yaquesita, tiene tu cuerpo hermoso, que parece sirenita. Música Música Oye, 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 oye. Música 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 Yo tengo una yaquesita, que se bucho en su olorada, y cuando ya ve la cumbia, el que la ve, se enamora. Yo tengo una yaquesita, que se bucho en su olorada, y cuando ya ve la cumbia, el que la ve, se enamora. Ay, yaquesita, ay, yaquesita, y tiene tu cuerpo hermoso, que parece sirenita. Ay, yaquesita, ay, yaquesita, y tiene tu cuerpo hermoso, que parece sirenita. Música 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 Que tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Ya sé cómo Y para todas las miguelas del mundo mundial Oye Tommy Música Micaela, Micaela Tú que tienes alma mía Micaela, Micaela Tú que tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Oye, tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ey, 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 ey